cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá muchas gracias por sus servicios mandamientos de perdedores hay mandamientos de ganadores y también mandamientos de perdedores uno a place todo 2 quejese de todo quejese y no actúe frente a un problema enfóquese en la solución y no en el problema mandamiento de los perdedores el número 3 échele la culpa a otros fue que es que fue que es que fue que es que 4 deje que otros decidan todo por usted 5 aíslese sexto no se actualice séptimo des el crédito de todo lo bueno que se haga octavo improvise noveno no corra riesgos y décimo siéntese a esperar que todo le salga bien venta y manejo de objeciones si un cliente nos pone una objeción es porque desea comprar que bueno que los vendedores y en el fondo todos somos vendedores aprendieran sobre el manejo de las objeciones son objeciones o son inquietudes un cliente que pone objeciones que formula inquietudes es un cliente que seguramente va a comprar y aparece en los medios masivos de comunicación una historia increíble la historia del joven que vendió su riñón para comprar un iphone y quedó discapacitado wang shankun quería alardear el teléfono con sus amigos pero las consecuencias del procedimiento lo mantienen postrado en una cama cuando wang shankun tenía 17 años tenía un único deseo adquirir un iphone y un ipod el joven chino soñaba con alardear estos dispositivos con sus amigos para estar a la moda por lo que acudió a una salida extrema para lograrlo el anhelo del joven que vive en la provincia de anhui al este de china era tan grande que decidió vender uno de sus riñones para conseguir el dinero para comprar los dispositivos lo que no sabía wang era que ese procedimiento iba a tener terribles consecuencias y cumplir este gusto le iba a cambiar la vida a pesar de que muchos de los dispositivos de apple se hacen en grandes complejos en china son pocos quienes pueden adquirirlos por lo que wang creyó que la única salida era vender uno de sus órganos en el 2011 el joven fue contactado por personas interesadas por su riñón por medio de chats y le ofrecieron 3500 dólares dinero suficiente para comprar un iphone y un ipad por lo que aceptó la oferta según la investigación policial wang escribió para que necesito un segundo riñón con uno es suficiente e way era el líder de la banda de tráfico de órganos e hizo arreglos para que varios cirujanos efectuarán el procedimiento en un hospital militar de la ciudad de shen shou el grupo integrado por cinco personas recibió 35 mil dólares de los que sólo el 10 por ciento fue entregado a wang que lo utilizó para comprar su iphone poco tiempo después de la operación wang desarrolló una falla renal que le produjo debido a las malas condiciones sanitarias del lugar de la cirugía y a la falta de los cuidados posoperatorios el caso fue investigado por las autoridades chinas resultando en el arresto de nueve personas involucradas entre los miembros de la banda y médicos que fueron enviados a prisión y que debieron pagar penas entre los tres y los cinco años antes no los condenaron a muerte porque en china la cosa es muy seria la familia recibió una compensación de cerca de 225 mil dólares que es poco teniendo en cuenta las dificultades con las que ha tenido que vivir wang desde que tomó esa mala decisión hace poco medios chinos visitaron al joven y se percataron de las difíciles condiciones en las que vive el joven que hoy tiene 25 años está postrado en una cama en donde permanece conectado a una máquina diálisis y necesita de asistencia médica las 24 horas del día sus problemas de salud obligaron al joven a dejar los estudios y depende de beneficios sociales para sus cuidados médicos realmente increíble esto que ocurrió entonces grave grave esta situación un joven que quería tener un iphone vende un riñón y ahora estará el resto de su vida conectado a una máquina para que le hagan diálisis y cuántas mujeres por ejemplo no mueren en los quirófanos por cirugías plásticas realizadas por inescrupulosos que lo único que quieren es el dinero de esa mujer las cirugías plásticas son valederas en lugares perfectamente adecuados y con profesionales competentes que la realicen y de todas maneras si es terrible que la autoestima de una persona dependa de tener unos senos más grandes o más chiquitos o unas nalgas más grandes o más chiquitas una persona puede ser muy atractiva cuando tiene muchas cosas aumentadas en otros lugares por ejemplo en la cabeza cuando tiene niveles culturales importantes cuando lee cuando investiga cuando es una buena persona entonces eso es mejor que arriesgar la vida con cirugías en lugares inadecuados y practicadas por personas incompetentes me contaba un periodista amigo mío que cuando la mamá veía a una mujer muy linda decía y esa muchachita si será interesante hay quienes dicen que las mujeres entre más lindas son más brutas yo no tengo yo no creo que haya mujeres brutas lo que sí creo es que haya mujeres que confíen en que su belleza física les sea suficiente les baste y les sobre y por pensar que eso es suficiente no leen no estudian no se culturizan porque la belleza física será suficiente entonces es posible que no sean brutas sino que haya torpes el ser humano que saca el ser humano saca lo que tiene en la cabeza y entre más sepa una persona mucho mejor es lo que se llama cultura general entonces que bueno que se entienda que la belleza física es algo que desaparece pero que que hará el encanto el encanto de la cultura del estudio de la información de las conversaciones fluidas etcétera hay una periodista muy interesante que se llama diana montoya y decía un día nada más rico que una buena conversación y tiene toda la razón doña diana bueno recomendaciones sobre el tema de así se habla en público tanto si usted cree que puede como si cree que no puede tiene toda la razón hay que capacitarse procure no pelear con los miembros del auditorio a usted de que le sirve tener toda la razón si el auditorio se le viene encima eso es como romperle una pata al trípode quien desee un resumen de mis libros de hablar en público un resumen de esos libros me escribe y con mucho gusto se lo regalo mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp que también me lo han preguntado es 322 218 7567 322 218 7567 reitero este material de hablar en público no se lo vendo se lo regalo a nombre de este programa muchísimas gracias por escucharnos es todo por el día de hoy desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa es todo por el día de hoy es todo por el día de hoy y ha